Hora de la hora. Mañana la fiesta de todos los santos, hoy es la vigilia de todos los santos. El 2 de noviembre es la fiesta de los fieles difuntos. Muchas veces nosotros tenemos esa necesidad de cuidar a los que amamos aún después de la muerte. Y de hecho es una necesidad de caridad, porque quien ha muerto no ha desaparecido, sigue existiendo y debemos pedir por hecha. Entonces un acto de amor que podemos ofrecer por esas almas es la asociación purgatorial, que ustedes en el link que está en el chat, que está en la descripción y que va a estar también en los comentarios, encuentran este link para entrar a la liga purgatorial. Simplemente le dan en la inscripción y pueden inscribirse. Tenemos hasta mañana para hacer la inscripción. Esta liga purgatorial como se dice aquí es una iniciativa dedicada a escribir las almas de los fieles difuntos para que sacerdotes ofrezcan misas tradicionales en latín por su eterno descanso. Ya son más de 110 sacerdotes quienes están celebrando esas santas misas. Podemos aliviar a esas almas. Además de que hacemos esa obra de caridad, es necesario que nosotros también pidamos por esos sacerdotes que están ofreciendo estas santas misas tradicionales, es decir, como el Padre Pío la celebraba, entonces también debemos pedir por hechos. Recuerden entonces la asociación purgatorial para que escribamos las almas de los fieles difuntos y hagamos ese acto de amor. Ora et labora. Vamos a la oración en este en vivo de la vigilia de desagravio por esta fiesta satánica, pero también necesitamos ese labora. Y en este caso pedir por las almas del purgatorio, así que la invitación está abierta. El nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, José César. Saludado Dios de Dios, María.